Hey, pero que pasa chavales, todo bien, todo correcto y yo que me alegro Hoy por fin, después de un buen tiempo, os traigo una bromita Hola, soy Alex y te comento una broma para mi amigo Brian Para empezar debo decirte que es bastante violento, aunque muy buena gente y te dará juego Mejor que sea violento, mejor Tiene 6 multas sin pagar desde hace tiempo Una es por ir a 192 por la M30 aquí en Madrid, un radar le hizo foto Otras dos son porque se le olvida poner las luces de noche, es muy despistado, jajaja Y otra es por carga y descarga Dile que le vas a quitar el coche o lo que creas mejor, su número es bla 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 y mucha suerte Pues no me voy a enrollar mucho más, la verdad, hace un ratito he llamado a Brian Le he preguntado por qué no paga las multas y esto es lo que ha pasado Dime Hola, buenos días Hola Estoy hablando con Brian Si Vamos a ver, le llamo de aquí del Ayuntamiento de Madrid referente a un tema de impago de multas Eh, me puede llamar en otro momento, es que tengo ahora un poco de lío, eh ¿Cómo dice? Que si me puede llamar en otro momento, que ahora tengo lío Lo siento Brian, pero esto lo deberíamos hablar ahora, es bastante urgente Bueno, si es rápido, es que estoy aquí en un descanso de trabajo ahora Vamos a ver, te cuento rápidamente, tenemos aquí una serie de multas a su nombre, que usted no ha pagado y le llamo para preguntarle cuándo usted las va a pagar Es así de simple, Brian Eh... Es muy simple Es que, ¿sabes lo que pasa? Que como no estoy de acuerdo Es de verdad muy simple Ya, pero... A ver, es que como no estoy de acuerdo, pues que de momento no las voy a pagar ¿Cómo que no las va a pagar, Brian? No Pero, ¿no está de acuerdo con ninguna de las multas? No Son seis multas en total, ¿me está usted diciendo que de las seis, las seis están mal? Sí Vamos a ver, aquí tenemos una multa de que usted ha circulado a 192 kilómetros por hora por la M30 en Madrid Sí, ¿ves que esta está mal? Porque es que no se puede circular a esa velocidad No, ya sé que no se puede, Brian, por eso te estoy llamando, porque te han puesto una multa Vale, pues... Pues que está mal, que yo iba a la misma velocidad que iba todo el mundo Ah, todo el mundo iba a 192 kilómetros por hora No Todo el mundo ese día iba con una prisa que no veas No ¿Qué era eso? ¿Una grabación de a todo gas? No, 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 yo no soy Vin Diesel Vin Diesel Si Que no soy Vin gasolina sin plomo 95 Se dice Vin Diesel Ah Aparte, ahorrese los chistecillos para el bar Vale, vale Los chistecillos cuando esté en el bar con sus amigos, ¿de acuerdo? Vale Vamos a ver Usted Usted dice que circulaba a la misma velocidad que circulaban todos los demás, ¿no? Sí, pero incluso había alguno que lo adelantaba, eh ¿Cómo le van a adelantar si usted va a 192 kilómetros por hora, Brian? ¿Quién le adelantó, Hamilton? ¿Quién le adelantó, Hamilton? No Es que, pues entonces, lo siento, pero a usted le saltó un radar a 192 kilómetros por hora Y esto es ilegal Ilegal Pero eso de radar es que puede estar estropeado, que a un amigo mío le pasó No me venga con cuentos de, es que yo tengo un amigo, es que mi amigo, es que mi... No, no, no Cuentos no No, pero que hay radares que se estropean, que eso, eso pasa No, lo que pasa es que usted va muy rápido, punto Además, no me diga que eso pasa, porque yo por ahí no paso No, pero que eso pasa ¡Yo por ahí no paso! Bueno, pues no pase, yo dejo pasar, pero si no pasa... También aquí hay dos multas más Que estas me llaman especialmente la atención Que son las dos por conducir sin luces de noche ¿Qué explicación tiene para esto, Brian? Porque me llama mucho la atención A ver, pues que era... Eh... Lo que... Yo, mi coche va con... Con el automático de las luces El mío también Que detecta... Vale, detecta... Detecta si hay luz, no hay luz Y yo creo que como las farolas ahora, pues... La tienen muy potente Pues lo que el coche se piense que de día no enciende las luces Es decir, el problema es del alumbrado de la ciudad Que está muy alto, ¿no? Muy potente Y hace que su coche detecte que es de día Es que ahora están por unas farolas que son de ley que están dando mucha luz Mire, váyase usted a contarle ese cuento a otra persona ¿Cómo usted no se va a dar cuenta que va sin luces por la noche? Eh... ¿Qué es usted? ¿Una luciérnaga? ¿Es usted un hombre luciérnaga? No Igual me he equivocado Y estoy llamando a un hombre luciérnaga No No Le pido seriedad Y no me cuente cuentos Porque me pongo muy nervioso, Brian Bueno, pues tranquilo Porque yo le estoy contando No, tranquilo usted No, tranquilo usted Que yo no estoy gritando Yo tampoco estoy gritando Pero si me vienes a contar cuentos Pues igual Pues me cabreo un poco, Brian Bueno, pues aquí no se va a cabrear nadie ¿Vale? Porque yo no me estoy cabreando Y a mí me está gritando O sea que tranquilo No, tranquilo usted No, tranquilo usted ¿Vale? Vas a venir aquí A contarme cuentos A echarle la culpa Al ayuntamiento De que tiene las luces muy altas, Brian Pues... A ver Si tenéis la luz alta Pues la bajáis Porque si no No se entiende los automáticos De los coches Es la primera persona Que le pasa esto Yo tengo un coche automático De las luces Y funciona perfectamente ¡Brian! Pues yo que sé A mí que me cuenta También tiene una multa más Escúcheme Sí También tiene una multa más Por estacionar en carga y descarga ¿Cómo puede ser esto, Brian? Esto también está mal, ¿verdad? A ver Esto fue Que se enfrente del Mercadona Que sí Que a ver Ahí pasan por los camiones Pero no pasan ninguno Y paré un momento Y me pusieron a multa En un carga Escúcheme, Brian En un carga y descarga Dentro de su horario No se puede aparcar Ni siquiera un momentito No se puede Pero paré En dos momentos Solo Bueno, pues Le multaron, Brian ¡Asuma la multa! Bueno, pues va Pues esa la asumo Bueno, al menos asumes Una de las seis, ¿no? Sí Bueno, muy bien, Brian Es usted un ciudadano ejemplar Le vamos a poner Una calle a su nombre Pues muy bien Calle del Hombre Luciérnaga ¿Qué le parece? Pues me parece muy bien ¿Y sabe lo que voy a hacer Con la multa esta Que sí que acepto? ¿Qué va a hacer? Que no la voy a pagar ¿Por qué no va a pagar usted la multa? Porque estoy harto ya De que me estén aquí Que están todos los políticos robando manos llenas Bueno, no me vengas con los Venga La típica excusa Como los políticos roban Pues yo voy a ir a 200 por hora Brian, no No, yo no iba a 200 Yo no iba a 200 A 192 iba usted, Brian Que no Que se piensa que es usted el hombre bala Que no, hombre Que yo no iba a esa velocidad, hombre Que le han hecho fotos los radares, Brian Perfecto Pues no voy a pagar Y punto Que a mí no me grites Que no me grites tú Que te pones tranquilito, eh A ver si te voy a tranquilizar yo a ti A mí no me hables en ese tono, Brian, eh No, me estás gritando todo el rato A ver, no, porque a mí La gente que no paga multas Me pone, me pone, me pone negro Me pone negro A mí la gente que no paga No me respeta Me come los huevos ¿Vale? ¿Cómo dice usted, Brian? Que no me, que no me grites ¿Usted ha dicho que yo le coma los genitales? No No, lo he escuchado No, pues te tranquilizas No, no, no Quiero que me pida disculpas por haberme dicho que yo a usted le coma los genitales Vale, lo siento Bueno, es de sabios rectificar Vale Pero, ¿sabe qué? A mí hay muchas cosas en esta vida que se me dan bien Pero una de ellas Le aseguro que no es perdonar Para mí, me sube a los cojones que no me perdones Con lo cual, yo lo que voy a hacer es lo siguiente Estas multas, las vamos a pasar a trámite Ya, un juez verá lo que hace con usted Ya no me interesa Ahora me voy a tomar la justicia por mi parte, Brian ¿Y qué justicia te vas a tomar? Pues te aseguro que tengo un método Para la gente que corre mucho como tú Tengo un método infalible ¿Ah, sí? ¿Y qué método es? Pues mira, te voy a partir los tobillos Para que no puedas darle al acelerador ¿Qué te parece? No, me vas a comer los huevos por detrás No, no me hables en ese tono, Brian Me vas a comer los huevos por detrás No, 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 me vas a comer los huevos por detrás ¿Tú qué coño vas a partir? Me vas a comer los huevos por detrás Te parto los tobillos, Brian A ver si así eres tan valiente de ir a 200 kilómetros por hora Me vas a comer todos los jete Te vienes aquí y me comes todos los jete Y si no voy yo para allá al ayuntamiento a buscarte Ven a la... Ven al ayuntamiento, trabajo todos los días de 9 a 1 Tengo un horario muy duro Pues voy para allá a buscarte Todos los días de 9 a 1 estoy aquí Ven y a ver... Me vas a comer todos los huevos todos los días de 9 a 1 Vale, quiero que nada más entres en mi despacho Me pongas los testículos en la mesa Vale, pues te los voy a poner para que me los lama Vale, a ver si es verdad A ver si es verdad Te vas a arrepentir de todo lo que has hecho Venga, venga, pues voy para allá y a verás Un juez le va a embargar las cuentas Pero yo le voy a embargar la vida Yo le voy a embargar la vida Brian Pues que los cojones me vas a embargar Que te piensas que puedes ir a 200 por hora y esto no tiene consecuencia Que yo no iba a 200 Ibas a 192 Que no iba a 192 Que yo iba igual que iba a todo el mundo Te voy a pinchar las ruedas Brian ¿Qué? Te voy a pinchar las ruedas del vehículo Las ruedas te las vas a comer tú Para que no puedas volver a circular a esa velocidad Irresponsable Te vas a comer la rueda y el amortiguador Te vas a comer la rueda y el amortiguador ¿Sabe lo que es usted? ¿Sabe lo que es usted? Se lo digo ¿De qué? Es usted un viejo lesbiano Mira, eh... Es que voy a ir ahí Te voy a... Te voy a... Te vas a tragar el volante ¿Vale? Págame las multas Brian Que no te pasa nada Espero... Espero... Escúchame una cosa Espero que no te tenga que volver a llamar No, no, no Es que no vas a tener que volver a llamarme Porque te voy a ir a buscar ahora mismo A ver si es... Ahora mismo te voy a buscar No, ahora no estoy trabajando Brian Me he tomado el vía libre Sí Pues ahora mismo te voy a ir a buscar A donde esté, dime dónde estás Escúchame cara lechuga Mándame tu ubicación Mándame tu ubicación Mándame tu ubicación Que te voy a venir a buscar Y me vas a comer los huevos Mándame tu ubicación Escúchame mejillón Te voy a decir una cosa Y que te quede bien clara Oye Sí Voy a por ti Brian Yo sí que voy a por ti Voy a por ti Brian No pienso en otra cosa Que en arrebatarte la vida Brian Voy a ir a por ti Brian Mi única prioridad ahora en la vida Es acabar contigo Brian Yo sí que voy a acabar contigo Y te voy a comer la rueda El palier y el volante Y el pelo de mano Escucha... Escúchame Brian Que es una... Es una broma ¿Cómo que es una broma? Es una broma que te ha hecho tu amigo Alex ¿Qué Alex? ¿Tu amigo Alex? Tengo a... ¿Qué Alex? Yo no conozco a ningún Alex ¿Cómo que no conoces? ¿Cómo que...? ¿Qué Alex? ¿Cómo que no conoces a ningún Alex? No Aquí tengo anotado que... Que bueno... La broma que me han enviado Me han dicho que diga que es de parte de tu amigo Alex ¿Qué Alex? No tengo ningún amigo que se llame Alex Pues no lo sé la verdad Igual a... Yo que sé... ¿Seguro? Haz memoria No, no, no... ¿Qué va? Vale Hijo de puta ¿Quién habrás sido? Vale, yo no... Tengo un amigo de pequeño Pero... Ese es mi nombre No puede saber que yo tengo las multas Hijo de puta Pues... A ver... Está claro que ha sido un amigo tuyo Porque te conoce y sabe el tema de las multas Pero... Igual me ha dado un nombre falso para... Para trolearnos un poco, ¿no? Y cabrones Joder Pues... Un amigo tuyo ha sido seguro, Brian Así que ya averigua las cuales Joder Y paga las multas, Brian Si... 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 Que le den por culo, me ha dado las multas Oye, te mando un abrazo, ¿vale? Que vaya muy bien Vale Venga, jaja Hasta luego Hostia Este tío... Este tío es Dios Aquí no entiendo que ha pasado La persona que me ha escrito la broma Me ha dado un nombre falso En fin Ya descubrirá que amigo ha sido Un amigo suyo seguro Porque lo conoce Pero... No se sabe quién Y hasta aquí la broma de hoy Espero que os haya gustado el vídeo Que os hayáis reído Que eso es lo más importante Y si os gustaría que hiciera otra broma telefónica de aquí Otro tiempo Déjate un like que yo lo vea Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!